Música Hey que onda gente de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Pedro Irias y es un placer enorme acompañarlos una vez mas en un nuevo video Y como ya pudieron observar por supuesto en el titulo de este video Hoy les voy a estar enseñando como dibujar una araña en 3D de manera realista y por supuesto de manera super sencilla Y como primer paso como pueden observar se los estoy poniendo super lento para que ustedes vean Sería marcar la forma de la araña si quieren pueden pausar este video en esta parte Y retomar este ejemplo y si no pueden buscar otro en internet que les va a venir de maravilla Pero por supuesto este es el primer paso Música Y bueno continuando con este dibujo vamos a meterle color ya en este momento Y como pueden observar bueno en este momento estoy utilizando colores Prismacolor Premier Ustedes pueden utilizar los que tengan de hecho pueden hacerlo hasta en blanco y negro con lápices Los que tengan les va a venir de maravilla Algo interesante y algo importante a tomar en cuenta en este dibujo es que simplemente estoy utilizando como puedes ver Tres colores que serían el negro, el naranja y un marrón Claro el que tengan ustedes también les viene de maravilla Y bueno ya hace muchos días que no subí este tipo de contenido espero que les gusten Bueno creo que si son un poco más apoyados los tutoriales y por supuesto trato de que sean dibujos fáciles Espero que también impacten por supuesto para que ustedes lo puedan hacer Sorprender a sus familiares, a sus amigos y a todos verdad Así que espero que les esté gustando este tipo de contenido Música Como pueden ver el proceso es súper sencillo Simplemente ir marcando áreas con el color negro y con el color naranja Por supuesto dando sombras con el color café, con el color marrón que tengan ustedes por ahí Por supuesto este es todo el proceso simplemente es súper fácil Ahora solo queda darle una pequeña sombra Y lo estoy haciendo con un pincel con grafito o con carboncillo También lo pueden hacer no hay ningún problema Solo traten de difuminar bien las sombras para que se vea de manera realista Y esto es todo espero que les haya gustado Nos vemos por supuesto en un próximo video No olvides suscribirte Música